Este concurso se desarrolla de manera colaborativa con el Sistema Nacional de Transparencia. Este tipo de concursos con la niñez tiene un sentido que desde niños y desde niñas conozcan qué es una responsabilidad, qué es el derecho a saber, qué es cuidar los datos personales y cómo hay que resolver recursos con imparcialidad, con la razón y a veces nos quiere ganar el corazón. La convocatoria fue muy buena, participaron todos los órganos garantes locales, le ponen me consta muchas ganas de este tipo de concursos. Hoy les tocó a ustedes ser comisionados, pero los que no llegaron, pues que sigan participando porque los sueños se hacen realidad. De niños uno sueña muchas cosas cuando crezcas y créanme que se cumplen. Mis sueños se cumplieron y todos ustedes también se pueden cumplir.